Actualmente el déficit fiscal en Costa Rica se ubica en 6.2% del PIB, pero se estima que si no se hace nada para contenerlo, pueda llegar a 8% en el 2019. El punto más alto anunciado por el gobierno de Luis Guillermo Solís, que lleva dos años advirtiendo del peligro de las finanzas del Estado de caer en quiebra. O se pagan más impuestos quienes más ganamos y logramos tener una economía sana que nos permita pedir prestado con intereses bajos, o no hay manera de que este país salga adelante. Ya no sé cómo decirlo. El gobierno hizo una propuesta, pero lo que discutirán los diputados tiene una serie de modificaciones y ajustes a lo que en principio pedía el Ejecutivo. La propuesta de plan fiscal incluye Transformar el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado, que sería de 13%, no de 15%, como lo pedía la Presidencia. Impuesto que grabará más bienes y más servicios. Modificar el impuesto sobre la renta a 15%. Disminuir el régimen de exenciones para el pago de tributos. Se crearía la ley de eficiencia en la asignación del gasto público. Y una reforma a la ley de salarios públicos que buscaría racionalizar el pago de pluses, como anualidades y otros bonos de lujo. Los dos candidatos presidenciales que van a segunda vuelta emitieron su opinión sobre estas medidas para contener el déficit fiscal en Costa Rica. Paquete que, de ser aprobado, deberán ejecutar en un futuro gobierno. Si se traslada el impuesto de ventas a salida, este se mantenga en un 13%, y que ya después, por supuesto, como gobierno, nosotros estaríamos dando las señales correctas en materia de contención del gasto, que es parte de lo que de alguna manera ha entrabado la situación. Sí, sí estoy de acuerdo con que se vea un procedimiento, una vía rápida, pero que no se voten nada definitivamente antes de las elecciones. Ahora se crea una comisión especial en la Asamblea Legislativa para terminar de acordar el plan fiscal, para lo cual tienen tres semanas para presentar el informe final que se discutirá en plenaria en sesiones extraordinarias continuas hasta votar el proyecto. La intención es darle un trámite abreviado a la iniciativa de reforma fiscal. Se estima que el proyecto salga en primer debate antes del 30 de abril, fecha que finaliza el periodo legislativo.